Vamos a ir a visitar a un plástico muy importante en el mundo del medio aquí en Uruguay y porque no en el mundo. Estoy hablando de Quique Badaro, maestro de maestros con su propio taller desde hace muchos años. En mi caso yo, digamos, o me formé en una época o en un medio en el cual funcionaba un poco todo. Y el poner límites a un lenguaje y a otro es como casi, o fue siempre como casi imposible. Por eso siempre yo me moví, por ejemplo, en cine, en dibujo animado, en pintura, en teatro, y nunca fue traumático. Fue simplemente pasar de un lenguaje a otro. Siempre hay como una base, en mi caso, una especie de base narrativa. Yo creo que siempre la tuve. Y siempre me interesó. A veces quedé un poco más dormida, de pronto, porque el momento del arte habilitaba más lenguajes más abstractos o más independientes de una narración. Y momentos en los cuales el decir cosas, el contar, implicaba, digamos, un enriquecimiento. Bueno, ahora que tengo esta parte del dibujo con los materiales grasos, voy a trabajar con material líquido, cuyo vehículo es el agua. Y que me va a permitir lograr esto, o sea, que él, ahí va, y que me proponga la técnica y, bueno, se va a aceptar. En este caso voy a integrar algunas líneas en tinta que no son las finales, pero que a mí me interesa el comportamiento de la tinta sobre la línea. Yo creo que sí. 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 Gracias.